Esto. Esto. Y esto no lo tires al inodoro. Utiliza la papelera. Recuerda, esto es un inodoro. Esto, una papelera. Utiliza cada cosa para lo que sirve. Saludos, buenas noches y bienvenidos a este Tarifa Noticias de hoy jueves 26 de enero. Damos comienzo, como siempre, a nuestro noticiero de hoy avanzándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que componen este informativo de hoy. Dentro titulares. El concurso provincial de Comparsas y Chirigotas se celebrará entre los días 6 al 8 de marzo. Hasta el 22 de febrero permanecerá abierto el plazo de inscripción en un certamen de coplas que este año prevé premios de entre los 2.000 y los 700 euros para los mejores clasificados. La Prebenjamina África Villa Alta Pacheco da muestras de la evolución de un club de natación centrado en la formación de la cantera. Constancia y regularidad se definen como aptitudes del aprendizaje de la natación que se trasladan a la formación integral de los menores. Mejorar el ataque en zona es el objetivo de los juveniles del Olimpia tras la derrota frente al líder de Sanlúcar. El Olimpia se prepara para jugar en casa el próximo domingo ante el Ceuta, directo rival en la clasificación general. Y comenzamos. Se siguen dando pasos para la celebración del carnaval. Ya se difundieron las bases para el concurso del cartel anunciador y hoy estamos en disposición de hablar de otras bases muy esperadas también. Las que rigen el concurso de agrupaciones, el concurso provincial de agrupaciones. La normativa cuelga ya en la web municipal y el concurso se celebrará durante las jornadas de los días 6, 7 y 8 de marzo, aunque festejo se reserva el derecho de ampliarlo al día 5 de marzo si las inscripciones sobrepasaran lo estimado en un principio. Repasamos algunos detalles de la referida normativa y subrayamos el hecho de que la cuantía de los premios ha subido. Se han establecido en 2.000 euros para el primer premio, por ejemplo. Las agrupaciones carnavalescas ya pueden inscribirse en el concurso provincial de tarifa. El plazo ha abierto hoy mismo y se prolongará hasta el día 22 de febrero. La hojilla para la inscripción puede desprenderse de las bases que ya cuelgan en la web del Ayuntamiento de Tarifa. Todos los datos, toda la normativa que rige el concurso queda explicada en el documento oficial que ha hecho público la delegación de fiestas. Así se fija el calendario, siendo este el certamen provincial para los días 6, 7 y 8 de marzo. Eso sí, Festejos también anuncia que sea posible su ampliación si fuera necesario. En tal caso, el primer día sería el domingo, día 5 de marzo. Y después se recogen matices importantes como la cuantía de los premios, que han subido a los 2.000 euros para los primeros premios de Chirigota y Comparsa, y a los 1.200 de los segundos y los 700 de los terceros. El jurado podría contemplar un acésit premiado con 200 euros si hubiera calidad para ello, así como también declarar de cierto algún premio por el mismo motivo. La entrega de estos premios se ha fijado para el día 12 de marzo en un acto festivo y se espera contar con las actuaciones de las agrupaciones ganadoras. Es esta una condición previa para poder recoger el premio. Y existen otras obligaciones para las agrupaciones ganadoras, como es la de actuar también en la noche del pregón, que este año es el jueves, día 9 de marzo. La organización deja claro en las bases otras complicaciones como la de sancionar a cualquier miembro de agrupación que provoque altercados. Asimismo, los forillos de las agrupaciones deberán acogerse a las normas exigidas por el Consorcio Provincial de Bomberos. El jurado estará compuesto por presidente, secretario y seis vocales que puntuarán las dos modalidades. Y en la última semifinal y la gran final será el secretario quien haga entrega del acta a los medios de comunicación. También dejan claras las bases que escribirse cuesta 100 euros para cada agrupación. Es una fianza que será devuelta cuando las agrupaciones hagan acto de presencia en el concurso. Y habrá sorteo previo para decidir el orden de actuación y día. Fiestas hará cita previa con este objetivo. Adelantamos hoy un apunte deportivo y dirigimos la atención al Club de Natación Tarifa, en concreto a la progresión de trayectorias como la de la pequeña África Villalta Pacheco. En el reciente trofeo Ciudad de Cádiz se hizo con los primeros puestos en los 50 espalda y braza entrenadores de toda la provincia. La entrenadora del club, Irene Sanguino, y la propia África comparten claves del avance del club. La regularidad y la constancia son claves en los entrenamientos para ir rebajando los cronos. Una nueva cita la tendrán el próximo sábado en la competición que se disputa en la ciudad vecina de Algeciras. Encontramos ayer a África Villalta Pacheco entrenando con el resto de sus compañeros. Esta prueba enjamina del club tarifeño está de enhorabuena porque ha conquistado su primer podio de referencia provincial. Junto al resto del club, disputó el pasado fin de semana el cuarto trofeo Ciudad de Cádiz y se trajo para tarifa la mejor marca de su categoría en los 50 espalda, 48 segundos, y el segundo mejor crono en los 50 braza con un tiempo de 53 segundos. Lo recordaba satisfecha con sus resultados y lanzando una invitación expresa, disfrutar de la natación, un deporte saludable como pocos. 50 espaldas y 50 brazos, primera y segunda. Este sábado en Algeciras y el que vete un trofeo en Algeciras. Adimamos a todos los niños y todas las niñas a que entren en el club porque es un deporte muy sano y muy divertido. Y además esta entrenadora es muy buena y nos apoyan todos los niños del club. Desde el club, la entrenadora que sigue la evolución de África apuntaba a la constancia de los entrenamientos como pauta para explicar sus resultados. Un buen aprendizaje y una regularidad como tiene ella y una constancia le permiten llegar a donde llega a edades tempranas. La natación es un deporte además que tiene un ciclo de vida un poquito corto, entre comillas corto nos referimos que comienzan jóvenes desde los 7-8 años y ya cuando empieza la universidad, pues como pasa mucho en este país, no tenemos muchos apoyos para los grandes deportistas. Los niños se tienen que ir a su universidad, se tienen que ir a hacer sus estudios y lógicamente la gran mayoría dejan de nadar. No quiere decir que luego no vuelvan, existen otras secciones para los nadadores que ya tienen más edad, los cuales siempre se puede hacer deporte. Es el deporte más sano que se puede hacer, es donde menos lesiones hay, no es un deporte de contacto, es un deporte limpio y bueno, creo que hay que fomentarlo y colaborar y ayudar para que podamos seguir creciendo, aunque sí, es una campeona. También las categorías Benjamín, Alevín e Infantil disputaron el trofeo gaditano. La mayoría de los integrantes del club logró rebajar marcas personales y de hecho el cómputo lo sitúa entre los decimoterceros de los 21 participantes. El sábado día 21 de enero, 25 nadadores de Fundación Tarifa acudieron al trofeo Ciudad de Cádiz, en el cual hemos sido categorías desde los más pequeños, los prebenjamines, como es África, nuestra campeona de esta temporada, por lo menos por ahora, ¿verdad? Luego están los benjamines, son los niños que tienen ahora mismo 10 años, los alevines hasta 12 y ya los infantiles de 14 y 15 años. Tenemos un junior, un absoluto y bueno, ahora mismo el club a nivel cantera pues estamos intentando luchar a ver si conseguimos una calle más para poder hacer grupos de la edad de África, empezar a trabajar con niños del 2008 y del 2009, que son el futuro real y lógicamente por donde se empieza la natación. El club tiene una nueva oportunidad de rebajar marcas este fin de semana en Algeciras. Continuamos, Carlos Jano de Illana Teatro nos ha comentado más sobre el espectáculo que traen a tarifa mañana viernes a las 8 de la tarde en el Alameda. Aún quedan entradas y estas tienen promoción, además el espectáculo es para todos los públicos y los cómicos consiguen reírse no sólo de la actualidad, de la actual moda de lo culinario, la moda sobre todo lo gastronómico, sino también del absurdo comportamiento de las masas y la sociedad actual. Lo interesante está también en el lenguaje gestual de esta compañía, que siempre tiene a tarifa como referencia en sus giras. Llevan ya 25 años de trayectoria y siguen siendo todo un reclamo para pasar un buen rato. Ya hemos hablado días atrás de que Illana Teatro regresa a tarifa y que lo hace con su última puesta en escena, la de chefs. ¡Achiki, chiki! ¡Achiki! ¡Achiki! ¡Jum, jum, 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 jum! ¿Y a chiki? ¡Ajai! 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 Encuentra la parodia perfecta en la moda por lo culinario, la inclinación hacia lo gastronómico hasta cotas muy sofisticadas. Illana Teatro, con 25 años de trayectoria, sigue mirando a los escenarios del sur de la península y encuentra en tarifa un público interesado. Personalmente Cádiz, pues es, 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 es. A mí Cádiz es de las provincias que más me gustan de toda España y del mundo entero. O sea que personalmente a mí me encanta siempre bajar a Cádiz. Y Illana, pues por supuesto también es una de sus plazas preferidas. Yo la verdad es que soy nuevo en la compañía, es la primera vez que es el primer espectáculo que hago con ellos, aunque he trabajado con ellos en otras producciones. Pero sí que me han contado que Cádiz es una, que tarifa en concreto también, siempre, que además que siempre van a Tarifa y luego van a Argentina, ¿no? Tenemos Tarifa y Huelva, nos tendemos que ir al día siguiente, no nos podemos quedar por la zona y no podemos disfrutar de Cádiz, de estas tierras gaditanas que tanto nos gustan. Hay esos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar. A mí es que me encanta Cádiz. O sea, yo estoy, digamos, deseando ir para allá y disfrutar de este público tan maravilloso. Bueno, pues sí, uno, ya te digo, uno de mis plazas preferidas. El espectáculo va de eso, ¿no? Va de un chef que tiene mucho éxito y está muy metido en todo esto de la yukushin, como decimos nosotros, que parece que si no utilizas el nitrógeno líquido no estás cocinando, ¿no? Y un poco pues ver si realmente es tan necesario todo esto de las nuevas tecnologías, que por supuesto que sí hay que evolucionar en todo, pero ¿qué pasa con la cocina tradicional y dónde están los límites, ¿no? De dónde está el exceso. Y nosotros, por supuesto, lo llevamos al exceso máximo y entonces nos reímos, pues en este caso de la cocina, pero en realidad nos reímos de nosotros mismos y de todo en general. Carlos Jano, uno de los intérpretes, reconoce que el lenguaje del gesto es universal. La palabra transmite, pero es pensando, mientras que el lenguaje corporal es difícil de frenar, especialmente directo y con un componente universal. Con la palabra, pues somos más, podemos engañar más, podemos decir cosas que no pensamos, pero al final con el cuerpo, con el cuerpo no solemos mentir. Con el cuerpo las cosas que decimos y expresamos, pues al final son más enteras y al final son más universales y llegan a todo el mundo, ¿no? Y entonces nos permite llegar a todos los públicos, a todas las edades, porque esto es un espectáculo para todos los públicos, el de chefs, y luego también pues un lenguaje universal que nos permite viajar por el mundo. Vamos a ir a Israel, bueno, vamos a estar en Israel, vamos a ir a Dubái, hemos ido a Portugal, hemos ido a Francia, hemos ido a Italia, vamos a ir a Chile, vamos a ir a muchos sitios, ¿no? Incluso a Guadalajara también hemos ido. Fíjate que esto llega a todas partes. Entonces sí, es un lenguaje que en mi caso es un lenguaje que me sale de forma natural. Yo prefiero el gesto que la palabra. Yo que vengo de la música, yo vengo del tema del mundo musical, que es un lenguaje más abstracto y más parecido al lenguaje gestual. A mí el tema de la palabra ya me pierdo más. Para mí la comedia y el gesto y el clown y lo que es lo visual, pues un espectáculo con mucha magia, con música en directo y sobre todo pues al final mucho humor, que al final es lo que queremos, que esto sea una fiesta y que la gente venga y salga pues oxigenada y sintiéndose y dice, madre mía, qué rato más divertido he pasado. Y pues quitándonos un poquito las penas, ¿no? Y por último, Carlos, muchas veces implicáis al público. Entonces eso hace que mucho personal se ponga nervioso. Y hay mucha adrenalina de por medio. Eso asusta, pero también engancha. O sea, imagino que eso también es lo que vosotros buscáis un poco. Sí, hombre, la verdad es que el teatro ahora mismo yo creo que tiene que tener mucha mirada. Porque si vas a ver una historia con la cuarta pared o que están haciendo teatro realista, pues al final yo creo que mejor ir al cine, porque el cine te lo va a poner todo mucho mejor, mucho te va a poner los primeros planos, ¿no? Entonces el teatro tiene que ser un teatro vivo, que lo que está pasando es único, es único e irrepetible. Y cada función es única y repetible. Entonces por eso el público cuenta mucho en todo eso. Es importante que depende del público, pues el espectáculo va a ir por un sitio o a ir por otro. Y yo siempre digo a la gente que si alguien no quiere salir, que esté tranquilo, que disfrute en el patio butacas. Y yo precisamente soy el que voy a sacar al público, en este caso, que me llame y me dice que no quiere salir, yo respeto a la gente y no le saco. Prometen risas, muchas risas y también la implicación del público. La parodia chefs es para todos los públicos y las entradas siguen a la venta en la delegación de cultura o en entiquentradas.com. Por cierto, que a partir de la segunda cuenta, la mitad, es decir, cinco euros. Va a haber momentos en los que igual nos va a dar un poquito de repelús lo que estemos viendo. Y vamos a estar en contacto con la cocina y con los ingredientes y los platos van a volar por encima de las cabezas del público asistente. En definitiva va a ser una fiesta, una juerga gastronómico-teatral para todos los públicos. Porque hay otros espectáculos de Illana, que son más gamberros y son más para adultos. Pero en este caso, Chefs, es un espectáculo que está pensado para todos los públicos desde los más pequeños a los más ancianos. Recordemos que Chefs, de la compañía Illana, es para mañana viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Alameda. Celnext Telecom se ha desplazado hoy hasta Tarifa con un equipo medidor de señal. Los técnicos se han situado en distintos emplazamientos para comprobar la potencia en la recepción y también la regularidad de las señales. Se trata de la primera respuesta que la compañía ha dado al Ayuntamiento de Tarifa desde que la Concejalía de Comunicación presentó reclamación formal al hilo de las deficiencias detectadas en la TDT. Son operarios de Celnext Telecom y llegan a Tarifa para comenzar un análisis exhaustivo de lo que sucede con la recepción de la señal de la TDT. Como se sabe, hace menos de una semana que la Concejalía de Comunicación presentó una reclamación formal ante esta empresa, encargada del mantenimiento de la infraestructura. La respuesta ha llegado hoy, cuando los técnicos despliegan medidores en distintas zonas estratégicas de la localidad. Tratan de comprobar la intensidad y calidad de las señales. No solo eso, buscan la incidencia concreta que motiva al que Tarifa quede sin cobertura en días puntuales. Junto a ellos ha estado también el técnico del Ayuntamiento de Tarifa, fuente desde la que se informa que Celnext Telecom ha repasado todos los equipos e incluso ha sustituido a las antenas y tarjetas GPS por otras totalmente nuevas. De la misma forma, se han efectuado cortes programados para encontrar el defecto en la emisión de señal y su prolongación en el tiempo. Se busca igualmente someter a una tensión máxima a los equipos disponibles y cambiar así cualquier pieza defectuosa. El informe completo de estas revisiones será entregado a comunicación lo antes posible. Mejorar el ataque en zona para ganar seguridad es lo que trabajan los juniors del baloncesto local después de la ajustada derrota ante el líder de la Liga Provincial, el ADESA 80 de Sanlúcar. Atentos aficionados y en general quienes quieran disfrutar del espectáculo del deporte en vivo porque el Tarifuel Olimpia juega este fin de semana en casa. Lo hará ante la Unión Baloncesto Ceutí, un rival directo situado solo a un punto por detrás del Tarifa. La emoción está servida este domingo a partir de las 11 de la mañana en el pabellón cubierto de la Marina. El Tarifa pagó caro su debilidad en el ataque en zona. El juego planteado por los sanluqueños desestabilizó a los locales que perdieron balones y acumularon pases erróneos. Con todos los juveniles del Tarifuel Olimpia no tiraron la toalla en ningún momento y defendieron con intensidad su medio campo. De hecho, el resultado 40-36 orienta sobre lo defensivo del juego desplegado por ambos equipos. Estuvimos muy bien en defensa y evidentemente viendo el resultado muy mal en ataque, porque meter ellos 40-36 no es normal. Nosotros nos afectó mucho que ellos tuvieron tres cuartos de partido jugando en zona. Cuando jugábamos individual, más o menos, el ataque lo hacíamos bien. Pero esta vez la zona se nos atragantó muchísimo, tuvimos infinidad de pérdidas de balón, pases mal dados, interceptados y después una selección de tiros horrorosa. Y el ataque contra la zona se hizo menos al final, que en el último cuarto más o menos ya se atacó con un poquito de sentido. Segundo y tercer cuarto completamente cerrado, sin ideas, muy espeso el juego. Mal, en ataque mal. No ha perdido ni un solo partido. Aquí se nos escapó vivo en las últimas jugadas que nos metieron dos triples y allí nosotros conseguimos una distancia máxima de siete puntos a nuestro favor. Ellos la recortaron y se fueron de ocho. Después nosotros la recortamos hasta tres y así llegamos a final del partido, que nos ganaron por cuatro. Ahí fue un toma y daca que ellos supieron gestionar un poquito mejor en los últimos minutos. Nosotros tuvimos dos balones con tres puntos abajo, dos balones de ataque y los dos los perdimos. Y ellos mantuvieron la ventaja que sumado con ya al final va haciendo faltas y anotarán un tiro libre más. Ahora toca trabajar el ataque en zona y memorizar las jugadas de incursión o bien mejorar el tiro a canasta desde el exterior. Son las opciones que ya trabajan porque el rival de la siguiente jornada, la unión de baloncesto de Ceuta, combina también marcaje individual y de zona. Será por cierto un cruce con más de un aliciente. Solo un punto separan al Tarifa del Ceuta, con 21 y 22 puntos respectivamente, ocupan el quinto y cuarto puesto y aspiran a desbancar a los que se acomoden en los primeros puestos. La suerte para el Tarifa es que el cruce se juega en casa en el polideportivo local el domingo. El Tarifuel Olimpia confía en que las gradas sean efectivamente un aliado. Pues que hay que mejorar el ataque, es lo que estamos insistiendo tanto en el entrenamiento del martes como hoy, seguiremos insistiendo en mejorar el ataque. Estamos recordando, porque tampoco hay que inventar nada, recordando cómo se ataca una defensa en zona, movimientos que tienen que salir automáticos, que no hay que avisar, sino que ellos tienen que mojarse de una manera automática y estamos haciendo eso, un control sobre el ataque en zona porque sabemos que Ceuta también empezará jugando individual y en cuanto pueda se va a poner en zona. Y tenemos que hacerlo bien, porque la zona o se mete tiro de fuera o la rompes. Y depende del día que tenga de tiro exterior, pues si te está bien, pues nada tirar, que no puedas romperla. ¿Cómo es ese rival de Ceuta al próximo? Ceuta es irregular. Es un equipo que tiene un equipo en categoría A y entonces hay jugadores que simultanean las dos. Entonces depende. Nosotros jugamos allí con el equipo completo en Ceuta y nos ganaron muy poquito. No recuerdo si fueron también cuatro o cinco puntos o algo así. También lo tuvieron en nuestra mano. La idea de aquí es ganarle. Ellos no suelen tener un juego interior muy fuerte. Entonces pues nuestra idea es potenciar el juego interior nuestro en ataque. Que allí lo hicimos bien, reboteamos bien y es la idea nuestra. El peligro de ello es que salen muy rápido en contraataque. Entonces que no dejarlos coger rebote y pararle el primer pase. Eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Y ahora casi toda la segunda vuelta disputamos aquí si llueve. Ya para hoy había amenaza de lluvia. No sé si se cumplirá o no. Lo que sí tengo que decir es que jugamos media hora antes. En vez de a las once y media, este domingo jugamos a las once porque a ellos le viene mejor para el barco de vuelta. Una historia así nos contaron y a nosotros sinceramente nos da igual jugar media hora antes que media hora después. Entonces sería el domingo a las once contra la Unión Baloncesto Ceuta aquí en el pavión. Pasamos a que todos los aficionados al baloncesto que les guste se acercan. Sí, hay a los que no les guste también porque es una forma de conocerlo y no leímos ver un partido por televisión que ver un partido de estas categorías en directo. A mí por lo menos me gustan más, son más emotivos. Veo a los chicos cómo se motivan, cómo pelean, cómo luchan, cómo se enfadan. Como también es verdad que cuando triunfan pues se lleva una alegría enorme. El partido está previsto para la once de la mañana del domingo 29 de enero. Y ahora nos llegan otras noticias en un formato algo más reducido. Aquellos que hayan gestionado un préstamo hipotecario y puedan verse afectados por la nulidad de las cláusulas suelo tienen una cita de interés mañana viernes 27 de enero a partir de las seis de la tarde en la Casa de la Cultura. Ya contamos que el despacho de asesoría legal Francisco Orozco y asociados ha organizado un encuentro libre y gratuito para dar a conocer el alcance de la devolución de las denominadas cláusulas suelo. Se trata de una cita orientativa destinada a informar y asesoras sobre los pasos a seguir sobre los posibles afectados. Para agilizar las posibles consultas se recomienda acudir con la escritura del préstamo hipotecario. A las ondas de la emisora municipal de radio vuelve un espacio de referencia para analizar problemas e inquietudes de la comunidad educativa, padres, docentes y alumnos. Les hablamos de la Escuela de Familias Radiofónicas que estrena mañana viernes nueva temporada con el asentismo escolar como temática. El espacio coordinado por Javier Criado, docente y orientador del IES Bailo Claudia y Mariluz Puyol vuelve a la parrilla de la programación de Radio Tarifa cada 15 días. Se emite en directo los viernes de 12 y 30 a 13 y 30 horas y también puede seguirse indiferido los lunes de 18 a 19 horas. También tenemos nuestros anuncios publicitarios. Un pequeño bloque nos llega a continuación y volvemos enseguida. Llegan las segundas rebajas a Rosa Gabriel con descuentos de hasta el 50% en una gran selección de artículos. No te las puedes perder. Además, ven y disfruta ya del avance de temporada con todo lo que se llevará esta primavera-verano 2017. Seguro que te encantará. No puedes dejar pasar esta oportunidad porque en Rosa Gabriel ahora te llevas más por menos. En Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en el mercado de abastos y las 24 horas en nuestra web www.rosagabriel.com No, 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 no. ¡Mamá! Elaboración artesanal diaria de hamburguesas y productos elaborados Amplia selección en carnes de vacuno y amplio surtido en vinos Somos distribuidores autorizados de carne de retinto de la zona Te esperamos en Carnicería Quisco Cada día elaboramos nuestros productos como si los hicieras en casa Con el sabor y calidad que quieres para ti y los tuyos Carnicería Quisco, desde siempre ofreciéndote la mejor calidad a los mejores precios Te esperamos en la calle Mar Adriático Local 8 Bando Municipal Para crear un entorno limpio es importante Sacar la basura en bolsas de plástico bien cerradas y recomendablemente al anochecer Depositarlas dentro del contenedor No abandonar nunca las bolsas en las aceras Ni en otras zonas no habilitadas de la vía pública Plegar o trocear las cajas de cartón No arrojar basuras en solares, laderas o barrancos Se convierten en el alimento de insectos y roedores La calle es la casa de todos Por lo que el mismo Bando Municipal recomienda No tirar nada al suelo y utilizar las papeleras No asumir estas responsabilidades sociales Pueden llevar a sanciones económicas Bando Municipal para el cumplimiento de la ordenanza sobre ocupación de la vía pública Se ruega a los establecimientos de hostelería La recogida de mesas y sillas tras el cierre de los establecimientos El mantenimiento y decoro de sus fachadas Se pide colaboración y participación para mantener el tipismo y la limpieza de la ciudad No cumplir con las recomendaciones anunciadas Puede llevar a la retirada de enseres Y a la apertura de expediente sancionador Muebles Moreno Profesionales del montaje desde 1975 Disponemos de un gran surtido de mobiliario Artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar Servicio rápido y profesional Financiamos hasta en 24 meses sin intereses Montamos cocinas, diseñamos sueños Nos encontramos en el polígono de La Vega En calle Castellar de la Frontera, parcela 118 Teléfonos 956 68 14 02 O 667 926 564 Esto 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 Y esto No lo tires al inodoro Utiliza la papelera Recuerda Esto es un inodoro Esto una papelera Utiliza cada cosa para lo que sirve Música 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 Tras la publicidad Continuamos hoy jueves De la mano de la Asociación de Comerciantes de Tarifa Nos adentramos en el significado e importancia de certificaciones de calidad Como el distintivo de Parque Natural de Andalucía O la Indicación Geográfica Protegida Industrias artesanales y productos manufacturados Como pastelerías O la conservera tarifeña Que han conseguido distinguir sus elaboraciones con algunos de estos sellos importantes Para diferenciar el producto artesanal En esta entrega de la Asociación de Comerciantes Es la secretaria del colectivo empresarial Sara Arenas Quien nos cuenta los detalles para conocer el alcance de la calidad certificada en Tarifa Esta semana voy a estar yo como secretaria de la Asociación de Empresarios de Tarifa Soy Sara, Sara Arenas Y tenemos que excusar a María Jesús que normalmente está con nosotros Porque la pobre no ha podido venir porque no puede ni hablar Si no, no dudéis que estaría ella y me hubiese pegado un empujón para participar Dentro del programa que tenemos desde la Asociación Que vamos tocando temas que creemos de interés Tanto para el capilar empresarial como para la ciudadanía de Tarifa Hoy vamos a tocar un tema que creemos que es de vital importancia Y sobre todo muy determinante para el futuro de mucha pequeña empresa Y sobre todo del ecosistema y la zona de agricultura, ganadería y pesca de Tarifa Que son los alimentos de la comarca Los alimentos locales producidos desde la tierra, desde el mar, en nuestra localidad Y con empresarios y pequeñas empresas que realmente siguen con una cultura artesanal y de calidad Para ofrecer los productos de la comarca que en muchos casos son únicos Y solamente los encontramos aquí y quizás los tengamos un poco escondidos como los grandes tesoros Estos productos que se producen, pues fijaros hasta guerninas que son algo exquisito Y es imposible encontrarlas fuera de la zona de la comarca Como puede ser nuestro atún y nuestras conservas Como puede ser la miel de la zona de los Alcornocales Que es exquisita y única también Son productos que se cultivan, se crean, se crean Desde una manera artesanal y tiene que ser también ecosostenible Explicaremos esto un poco porque hoy en día Todo lo que se le pone etiqueta de ecosostenible o ecológico Lo que hace es subir el precio y muchas veces no nos engañan Sino que nos despistan hasta qué punto esas empresas están siendo realmente estrictas Y están siendo nobles con la legislación y con lo que realmente debe corresponder A la calidad de ecológico y sostenible que nos están vendiendo Primero lo que es importante es encontrar las certificaciones de calidad certificada Eso es a Unión Europea Cada vez es más obligatorio Cada vez además las empresas no tanto que etiquetan a nivel industrial Como puede ser una conserva Como puede ser algún tipo de producto aviar Como son los huevos que es obligatorio y tienen que tener un código de barras Que además aunque sea incomprensible Nos pueden enseñar los comerciantes o las personas que lo vendan O comercien con ello el significado de cada uno Sino los productos de elaboración propia como puede ser la artesanía pastelera Deben de llevar la indicación de calidad marca de parque natural Que ahora explicaremos un poco de es O denominación geográfica protegida como es esta zona Tenemos la grandísima suerte de tener una de las mejores huertas que hay en el sur de España Tenemos una calidad exclusividad por el ecosistema tan sumamente especial que tenemos de mar y montaña Y además tenemos todavía muchísima pequeña empresa familiar que ha mantenido una tradición Que creo que entre todos deberíamos ayudar a conservar Si nosotros no potenciamos la artesanía Las pequeñas empresas locales que siguen dedicando los esfuerzos para tener estos productos de primerísima calidad Al final ganarán las grandes marcas que nos dan productos masivos Que realmente ni tienen el calor ni la calidad ni el cariño que se ha puesto en este tipo de productos De ahí que hay tres grandes certificaciones que nosotros como Parque Natural del Estrecho tenemos Que os voy a contar un poquito Simplemente para que aprendamos a buscarlas y a valorarlas como son Y a valorar a las empresas que han conseguido las certificaciones Que de verdad que es muchísimo esfuerzo en muchos casos Pero ya sabéis que todo lo que sea luchar con legislación al final Requiere un esfuerzo administrativo importante Y luego no solamente sino tener unos procesos super cuidados y muy mantenidos Desde la elaboración del producto y la recogida Hasta su producción envasado y puesta en distribución Uno de ellos es la denominación de Parque Natural del Estrecho El parque tiene una serie de certificaciones las cuales otorga a empresas locales Que sobre todo certifiquen su proceso artesanal y la calidad en la producción No solamente tiene que garantizar una calidad de materia prima Como la miel por ejemplo, la producción, las colmenas y luego la recogida Sino luego en todo el proceso de producción y elaboración No puede haber un proceso que vaya en contra de las certificaciones Más luego el envasado y la cualificación y el tiempo de caducidad Todo lo que encontréis en producto elaborado con una certificación de Parque Natural Es un producto que ha pasado toda la certificación oficial Y además está elaborado, mantenido y producido en nuestra zona Y en el Parque Natural de los Alcorlocales en este caso Luego está la denominación protegida del estrecho Que aplicaría por ejemplo a la conservera de Tarifa Que en la cual certifica y tiene que pasar muchísimas legislaciones Que desde que el pescado ya se trae Y es una pesca sostenible completamente No hecha a nivel masivo Sino hecha con un sistema artesanal O por ejemplo como puede ser el arrastre O puede ser otro tipo de pescas tempranamente sostenibles Y respetando las cotas de pesca Sino luego también en todo el proceso de elaboración Sin conservantes, con un envasado, con aceites naturales Y sin tener ningún tipo de antioxidante Que no sea otro que el natural que es el aceite Y luego por otra parte tenemos también las denominaciones De alta calidad o la denominación protegida europea Cada vez es más importante si vamos a querer llevar nuestros productos Afuera de la comarca y a mercados Que valoran muchísimo estos tipos de productos Como son por ejemplo el norte de Europa La Unión Europea ya nos pide unas certificaciones Homologadas a través de las ISOs o a través de las naciones Estas etiquetitas, por ejemplo la del parque natural Es muy fácil de identificar Es pequeñita, azul y verde Y lleva el parque natural escrito Calidad certificada lo mismo Lleva un archito Y sin embargo la europea como tiene que valer Para todos los idiomas de la Unión Europea Acabó siendo un conflicto terrorífico Como siempre cuando tenemos que ponernos de acuerdo Y al final es muy fácil de localizar Porque es una etiqueta que va en azul y amarillo Y lleva las estrellas de cada país de la Unión Europea Hay alguna que es genérica Como podéis encontrar en productos lácteos Podéis encontrar en productos de pescado Podéis encontrar en muchísimas hortalizas de importación Y luego hay otros específicos para cada industria Proteger el mercado artesanal Proteger a la empresa familiar Que sigue manteniendo una cultura Sobre todo de respeto a la tierra Al producto y al medio ambiente Y potenciarlo por encima de otras que a lo mejor Nos están forzando a tomar por moda Productos ecológicos sin certificación Es abandonar un poco la cultura de artesanía Que tenemos en esta zona Y sobre todo además Lo que tenemos que tener en la cabeza siempre Es que tenemos la grandísima suerte De estar en una zona privilegiada Hay muchísimos productos de elaboración protegida Y de protección del campo Y del campo natural Que no vamos a poder encontrar en ningún otro Y si no pues dígaselo a la cabra payoyo Vamos a hablar de las tagerninas Vamos a hablar de nuestra miel Vamos a hablar de nuestras conservas Y vamos a hablar sobre todo De nuestra gastronomía y productos Cualquier duda que se tenga Desde la Asociación de Empresarios Tenemos las certificaciones Y toda la legislación Convenientes Tanto para solicitarlas Si ya como empresa se está produciendo Y no se sabe cómo dirigirse Tanto como consumidor Si hay dudas sobre algún tipo de producto Que estemos consumiendo Para ver si pertenece a este tipo de asociación O no pertenece Desde la Asociación Quedamos completamente a vuestra disposición Para poder aclarar las duras Y para poder ayudaros Tanto de un lado como del otro Muchísimas gracias Y nos quedamos ahora ya Con nuestra pizarra informativa Y la previsión del tiempo Para mañana Que se anuncian lluvias Definitivamente Lo vemos ¡Suscríbete al canal! Media Factoring Les ofrece La pizarra informativa Cielos nublados Y alta probabilidad de lluvia En lo que prevé La Agencia Estatal Para mañana viernes En la zona del Estrecho Los termómetros Oscilarán entre los 14 grados De máxima Y los 12 de mínima Y el viento Soplará del oeste Con intensidad moderada fuerte Se podrían alcanzar Rachas de 57 kilómetros por hora Les ofrecemos ahora El horario de las mareas El número premiado En el cupón de la ONCE Y la farmacia de guardia El horario de las navertonas Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Pues bien, tras nuestra pizarra informativa, como saben, la instantánea de hoy es lo que nos llega a continuación, es de Fernando Rojas, un creativo que sorprende no solo con sus ilustraciones, también como buen ojeador. Consigue así emocionar con instantáneas como las de hoy. Pues muchas gracias, Fernando, por esta maravillosa imagen y esperamos con interés tu próximo proceso de ilustraciones, así como el motivo inspirador del mismo. Lo dicho, gracias, Fernando, y nosotros repasamos titulares. El concurso provincial de comparsas y chirigotas se celebrará entre los días 6 al 8 de marzo. Hasta el 22 de febrero permanecerá abierto el plazo de inscripción en un certamen de coplas que este año prevé premios de entre los 2.000 y los 700 euros para los mejores clasificados. La Prebenjamina África Villalta Pacheco da muestras de la evolución de un club de natación centrado en la formación de la cantera. Constancia y regularidad se definen como aptitudes del aprendizaje de la natación que se trasladan a la formación integral de los menores. Mejorar el ataque en zona es el objetivo de los juveniles del Olimpia tras la derrota frente al líder de Sanlúcar. El Olimpia se prepara para jugar en casa el próximo domingo ante el Ceuta, directo rival en la clasificación general. Pues bien, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este día de hoy jueves 26 de enero. Nosotros ya hemos finalizado nuestro Tarifa Noticias de hoy, les emplazamos a que sigan con nosotros por supuesto y disfrutando de nuestra programación. Recuerden que mañana estaremos con todos ustedes a las 9 y 30 de la noche con Tarifa Noticias y por supuesto escuchen también Radio Tarifa Emisora Municipal a la una de la tarde porque ahí también les ofrecemos toda la información. Sean ustedes felices, buenas noches y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.